y no no vamos a jugar basquetbol queremos mostrarles el área de uso público o el área verde del residencial villa de las rosas una de las cosas que más me gusta de este residencial es precisamente esta área y yo quiero que ustedes vean aquí está suele ser un área o el área de uso público suele ser el área donde juegan los pequeños de la familia este es un área que está completamente cercada no sé si lo miren aquí tenemos una cerca y de un costado tenemos todo el perímetro que rodea la urbanización entonces acá tenemos lo que es la cancha de basquetbol adicional a eso es un área que cuenta con iluminación tipo solar pueden verlo lo cual le brinda a usted seguridad durante las noches porque pues los niños pueden jugar hasta más tarde acá y es un área que siempre va a estar iluminada completamente iluminada pueden ver todas las áreas cuentan con lámparas tipos solares aquí la ven y hay muchas aquí hay 33 y en el borde o perímetro de lo que es la cerca el muro hay muchísimas más entonces acompáñenos a ver el área de juegos como pueden ver acá tenemos toda el área de lo que son las banquitas que están alrededor del área de uso público y ahora vamos a conocer dónde están los juegos infantiles son juegos que son seguros para los niños aquí tenemos uno acá tenemos barra de pasamanos y adicional tenemos acá columpios tenemos la casita con el túnel el tobogán y debajo de la casita tenemos lo que es la mesa para picnic entonces pues este es el área social el área de uso público el área verde como le quieran llamar del residencial villa de las rosas y muy importante aquí cercado y completamente independiente tenemos lo que es el tanque de reserva de agua para garantizarle el fluido de agua constante a todos sus residentes así que ya saben si quieren conocer más acerca de residencial villa de las rosas no duden en agendar su cita y contactarnos al 6264 18 18